Una historia de otro tiempo MUBAJ, Museo de Bellas Artes Gravino Capítulo 6 Voces Eternas ¿Qué personas más elegantes han puesto en mi palacio? ¿Qué bien vestidas? ¿Y qué quietas están? Un retrato representa a una persona de cuerpo entero, de medio cuerpo o solo de rostro. Antes de existir la fotografía, se realizaban en pintura o escultura. Vaya, este caballero con peluca está cortejando a la dama. Parece que a ella no le hace mucha gracia. Estas pinturas se llamaban escenas galantes. Retrataban a personajes del siglo XVIII. Decoraban las casas más lujosas. Mirad este hombre retratado por Emilio Sala. Sí, viste como en el siglo XIX. Fijaos en su bigote, en su sombrero. ¡Anda! ¡Es una chistera! Hay retratos de reyes, de aristócratas, de acomodados burgueses, como este señor, y de tipos populares. Observándolos, conocemos su manera de vivir. Bueno, yo aquí paseando y otros trabajando en su despacho o en su taller con máquinas de coser. Las profesiones se adivinan en estos retratos. Por ejemplo, las modistas cosían para las señoras adineradas con las mejores telas del mercado. Fijaos en este señor. ¡Cuántas medallas! Fue un militar distinguido. El pintor debía emplear bastante tiempo, incluso meses, para terminar un retrato. Por eso costaba mucho dinero. El modelo se vestía en cada sesión con la misma ropa, adornos y joyas. Y tenía que estar quieto durante horas en la misma pose. Para practicar, los pintores se pintaban unos a otros o se hacían autorretratos. Al final del recorrido los verás. Creo que hay uno de... Lorenzo Casanova. Y mirad qué interesante. Una mujer compositora y pianista. María Luisa Chevalier. La pintó plácido francés. La pintó plácido. La pintó plávida. La pintó plácido. El 1.